¿Para ti qué es Tontris? Wow, es una gran pregunta, ¿verdad? Para mí Tontris es un proyecto muy, muy, muy bonito, hecho por puros amigos, por familia, y es un proyecto teatral para niños pequeñitos, para darles un mensaje sobre el ambiente, sobre el cuidado de los animalitos. Es puro mensaje positivo para los niños. ¡Órale, sí, ¿verdad? ¿Y qué más, eh? Ah, ¿qué más? Además, pues como te iba diciendo, ese mensaje es para los niños pequeñitos, la idea es llegar a las escuelas y que los conozcan ustedes y les platican y les den algunos mensajes sobre lo que hablamos de Tontris, sobre el ambiente, sobre el cambio climático, sobre los animalitos, para que ellos mismos se conviertan en embajadores y le platiquen a sus papás y ese mensaje se lo vayan pasando a toda la gente. ¡Uy, está padrísimo, ¿verdad? La verdad está bien bonito, está muy, muy bonito, y nada, pues vamos a ver qué sucede. Vamos empezando. Ahora sí que es un trabajo que les toca a ustedes. Sí, ¿y cuál es tu trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, pues soy parte de la organización, soy parte de los que estamos atrás de ustedes con Tontlis. Ahí me toca la parte gráfica, de hecho, a mí parte de mi trabajo fue ayudar a que te veas así de guapo. Gracias. Pues sí, ¿verdad? O sea, te has tenido ojo bonito y toda la cosa. No, pues te dejaste bien guapo. De nada. Y sí, esa es parte de mi trabajo, la parte gráfica, la parte visual de Tontlis. Y estoy muy contento por ser parte de esta familia. ¡Ay, qué bonito! Gracias, gracias. No, ¿de qué? Y pues sí, los invitamos a que vean Tontlis pronto en sus delegaciones, en sus escuelas y no se lo pierdan. Para que conozcan a Balam y sus amigos en vivo y a todo color. Gracias. Gracias, amigo. Gracias.